La cultura milenaria de nuestro país, presente con los ritos prehispánicos de la antigua México-Telestitlan. Nuestra agrupación profesional de danjantes aztecas dan inicio a este espectáculo lleno de color, música y baile. Continuando con nuestro ballet folclórico, presentando diversas regiones de nuestro país. Todo el colorido mexicano plasmado en bellos mosaicos regionales. De norte a sur, de este a oeste, finalizando con el mariachi, acompañando al ballet folclórico y siguiendo un repertorio pleno de melodías mexicanas. Con lo mejor de nuestro repertorio nacional, podrás deleitarte con la vijina, la llorona, mi ciudad, son de la negra, entre muchas otras. Color, tierra, eso y más es México, señores. Eso y más podemos llevar a tu evento. Siempre tenemos una opción para ti. Contrata al 55-6002-9450. Escríbenos. Relacionespublicas.com